¡Muy buena entrada! Luis Delgado decía que había que jugar gran, gran entrada en palo grande, ¿no? Cuando juegan dos equipos grandes, los dos únicos campeones de Copa Libertadores, el pobre, el profe Pedro, contra el, digamos que el partido oficial de inauguración para Amaral. Este es Dairo Moreno, ve la llegada por allí de Danovi Quiñones, prefiere retroceder, la logra parar allí, Arce tira en el centro y se cerraba sobre el segundo palo y que cerca estuvo el primero de Dairo. La calidad de Dairo Moreno ya la empezaba a mostrar, la llegada proviene de un error de Didero Campo, un mal pase, ahí la recuperación, aunque mire que ya el Once Caldas se para más arriba que en la campaña anterior. Van a tener que tener paciencia con el campo, que buen jugador. Pérez que tiene un cañón, pelota que pica, complicaba bien el cabezazo desde atrás, por poco, por poco, el capitán Torrijano, marcando la primera anotación, poco. Se dice mucho, no te pueden hacer un gol de saque de banda, el Once Caldas entrena estas jugadas, así que sí se puede, hay que defenderlas bien, porque Luis Felipe Pérez tiene unos brazos muy potentes, un gran saque y ya lo viene demostrando desde el semestre anterior. Si te lo hacen de tiro de esquina, ¿por qué no es un saque lateral que viene fuerte? Eso se entrena. La terminan rechazando, soportaba el bloque Morán, la mete en profundidad, Didero, 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 Tairo. Cero, cero. No era tan fácil. No, pero mire que pasó cerca, es un peligro Didero Moreno y ganó la espalda varias veces. Esto fue un aviso de lo que iba a ser el gol. Mire, yo he criticado mucho a Didero porque cae mucho en fuera de lugar. En esta acción lo hizo perfecto. Total. Y cómo viene al compás de la acción. La tensión con la falta la quiere curar rápidamente Billy Arce, viene por allí Solís, no lo deja. Arce dice, se para de frente, logra filtrar bien el balón, la pelota al costado. Intenta ganar por allí Miranda. Miranda con la marca, vino al centro, no marcó bien Salazar y Didero, gol. Didero, ¿cuántos goles? Ya lleva 207. Yo tuve la fortuna de relatarle el 200, que contra Millonarios. En la fecha 7 de la jornada anterior. Sergio Galván Rey se quedó en 224, así que sigue esa cuenta del goleador tolimense que acá, como les digo, ya había detectado el punto flaco de Nacional. La espalda de Diego Campo. Ahí apareció otra vez y de esa manera entonces obviamente la experiencia y llega y le da de zurda. Errores de los laterales. Son jóvenes, tengan paciencia un poquito, paciencia un poquito. Están creando grandes clases. Ojo con esta jugada. Ojo porque esta no se ve. El que crea la distancia entre líneas es de Osa. El que mete de primera en esa distancia de Osa es el hombre número 8 de Nacional, Dorlan Pavón. Y la gran definición de Mora. Es una muy buena jugada de Atlético Nacional, combinada de Osa. Es algo que hace constantemente, a veces exagera. Aquí la hizo perfecta. Soltó la pelota. Cuando tenía que hacerlo, se la dio a Dorlan. Y Dorlan habilita también de gran manera a Neider con ese pase filtrado de primera. Yo sé que Morán tiene 18 años, pero tendrá que mejorar también paciencia. A un lateral no le pueden ganar el interior. ¿Viste cómo le gana el interior, Moreno? Ahí, el interior. Yo lo estoy marcando a usted. Le tiran la pelota acá. Usted es el que ataca. No me puede ganar el interior nunca. Sí, es verdad. Le tiene que estar acá. Total. Tiene que estar acá. Cerrándole la línea. Claro, cerrándole la línea. Son pequeños detalles que este muchacho va a tener, pero juega muy bien Morán. Pero mire un detalle. No le vamos a caer a los pelayos. No, total. Y a propósito de eso, de los cuatro laterales titulares en el partido de hoy, tres senadores menores de 20 años. Morán, izquierda a Once Caldas y los dos de nacionales, de Ocampo y Salazar. Buen punto. Donde hay un planeta donde pareciera que los marcapuntas no sean de generación espontánea, donde se complica. Si vamos al caso, ahorita vamos a ir a millonarios, también tenía volantes laterales muy jóvenes. Bueno, nos vamos a la segunda parte donde el espectáculo mejora. La verdad, le mostramos estas acciones. Hubo acción en las áreas, pero los dos equipos se complicaron mucho. En el segundo tiempo hubo una mejor propuesta de Atlético Nacional y el Once Caldas también respondió. Vamos a ver. Vamos. Vamos. Y aquí está entonces, lo de la segunda mitad arrancaba con este balón cruzado de Dierocampo. Aquí falla Salazar. Claro. Pero mire, primero Ocampo mal pasa y después falla Salazar. Y eso da para un contraataque del Once Caldas, el centro, y sale bien en esa ocasión. Kevin Mier, que sobre el final termina siendo determinante. Siempre es determinante Kevin Mier. Vamos a ver cuando Nacional empieza a mejorar en la marca. Bueno, quisieron tocar, llevar la pelota sobre el costado izquierdo. Deosa que aparece y esto es lo que le molesta a Pablo Ríos. Bueno, acá sí la hizo bien, porque toca sobre el costado. Viene Perea, Perea que amaga, Perea que la esconde, Perea que vuelve a tocar. Deosa que pisa allí sobre la perimetral, intenta girar. Entrega muy bien para Solís, saca el remate Solís. Y en dos tiempos, bien, otra de las figuras del partido. Chaus. Saludo a la gente en Ibagué, que está viendo a Chaus. Esto fue ya cerca al minuto 90, ¿no? Eso demuestra que en la segunda mitad, si bien hubo mayor intensidad, mayor agresividad por parte de los dos lados, no hubo llegadas claras. Sí, el partido mejoró, pero no hubo profundidad. Sí. Desde la banda, intenta otra vez el once caldas, limpiando, tira en el centro. Se le cerraba del segundo palo, pero reaccionó muy bien él. Claro, esas son las cosas que tiene Mier. Que cuando se equivoca, corrige de inmediato. Es muy difícil agarrar mal parado al arquero de Nacional y aquí reaccionó bien. Otra vez, buscaba por arriba, se cerraba, la rechazaba la saga, le quiso pegar de primera a Danovi, no la agarró bien. Nuestra es Pérez, vuelve a luchar Pérez. Ganan desde la banda. Y qué sé, qué sé, qué sé. Pasó cerquita ese remate de Santiago Mera. Terminó jugando con muchos juveniles el once caldas. Otro de los nuevos. Sí, Santiago Mera, Jeyler Valencia, bueno, aparte pues de Morán, que había ingresado como titular. Eso es algo que está buscando Sarmiento también. Y esta, atención Pablo, porque por arriba el rebote queda corto de Chaus. Vino el remate fuerte de afuera de Perea en el rebote a Aguirre, que estuvo a punto de mandarla al fondo de la red. Pero en el fútbol a veces la pelota no hace caso. La pala. No te vayas. Clarísima esta. Felipe Aguirre muy bien atento ahí al rebote que deja Chaus, que había tenido una buena tarea, ahí por poco se convierte en el villano, pero tuvo capacidad de reacción también para achicarle a Aguirre, que no pudo convertir y por eso el partido terminó uno a uno en Troncecalas y Nacional en Manizales.